Tanto lento o denso por un momento Esta sociedad me come los minutos Dame un tiempo, sin motivación no hay miedo Lo difícil es un reto, tanto tonto junto suelto Y traigo un ojo bien abierto Y ganas de mirar atrás, pasado es agua ya pasada Cambian la competición por amistad de mar salada Cábalas, regalo fama Dijo el MC valorando el vacío de su alma Tragedia de tener un arma, palabra de vicio El único ejercicio que patrocina mi aviso Son pulmones entrenados en la ciudad del río soviético Que lean algo de un médico, opero al verbo léxico Hay quien es rico, fruto del trabajo Una cosa en esta vida siempre dicen planta un árbol Y ese árbol crece y crece, tú y tus zapatos Es la magia del cultivo que se absorbe con los años Y yo sigo siendo un niño con mi chica y mi destino Y un librillo donde escribo las anécdotas en ritmos Y este baile es por ti, tu calor siempre es mi abrigo Pocas cosas que se queman se quedan en el olvido Páginas escribo, transparencia del flow Dos diez por dos, nueve siete, el agua está en mi block Y fluye como un manantial directo al sol El olor de este perfume no es mejor que su sabor Duende y trotamundos, las épocas no vuelven Y escribir temas es el menor de mis problemas Véndete, hay gustos como colores Lucho por aprender El rey de la partida de ajedrez poco se mueve Otra triste emoción que se sumerge en el pantano Lleno mierda, tiro la cuerda que ataba mis manos Y destrozo tímpanos sentado en un sampler de barro Esculpiendo versos con la precisión de un cirujano Miedo, si abro el pico, sudo, si abro el grifo A ver como te explico, como trazo lo que digo Digno, no soy un académico Lo mío es irónico, algo cíclico Saludo al bucle que me hace algo músico Y me piro a pensar bajo cubierto ¿Es un techo o es un hecho? Navegar en mar abierto Donde fluyen los consejos de los sabios del recuerdo No tendrás nunca más sed que en un desierto Y yo sigo siendo un niño con mi chica y mi destino Y un librillo donde escribo las anécdotas en ritmos Y este baile es por ti Tu calor siempre es mi abrigo Pocas cosas que se queman se quedan en el olvido Páginas escribo, transparencia del flow Dos, diez por dos, nueve, siete El agua está en mi blog Y fluye como un manantial directo al sol El dolor de este perfume no es mejor que su sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!